En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más de vida. Me encomiendo a Ti. Quiero que tengas el control de todo. Quiero abandonarme completamente en Ti. Acudo a Ti, a Tu amor, para que me ayudes a encontrar esa calma que perdí, para que me ayudes a tener nuevamente esa paz que me deje robar. Ayúdame a manejar esas situaciones que se salen de mi control. Quiero aprender a controlarme, a entender que no debo de volver mal con mal, que siempre puedo responder desde el amor. Quiero entregarte hoy todas aquellas cosas que de alguna manera me roban la paz. Las situaciones difíciles me hacen perder la tranquilidad, la esperanza. No soy capaz de mantener la calma en medio de la tormenta y la ansiedad. Muchas veces me gana la batalla. Mi Señor, quiero poner todo en Tus manos, porque confío en que estás aquí y Tú me ayudarás. Dame esa fuerza necesaria para no sentirme vencido. No permitas que el gran tamaño de las dificultades me hagan perder la confianza en Ti. Gracias por amarme y por estar siempre dispuesto a ayudarme. Conoces todos mis miedos y como ellos determinan mi actuar, ayúdame a controlarlos y a construir la vida de una manera distinta. Paso Tu mano sobre mi vida y ayúdame a vencer cualquier obstáculo que el mal quiera poner en mi camino. Que Tu amor sea mi escudo protector. Duermo, mi Señor, con esta seguridad. Todo saldrá bien porque Tú estás a mi lado. Descanso con la certeza de que nadie me apartará de Tu amor. Dame esperanza para no desfallecer. Caridad para poder amar cada momento. Señor, que el miedo no me lleve a estar de mal humor y a comportarme mal con las personas que están a mi lado. Y que nada tiene que ver con mis miedos interiores. Pasa Tu mano sanadora por mi mente y quita todos los pensamientos dañinos que pueden haber en ella. Pasa Tu mano sanadora por mi corazón y llévate todas las emociones negativas. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. No olvides compartir este video y déganos un like. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguir limitando tu espíritu con estas oraciones. ¡Gracias! 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 Gracias.